Hola mi gente, espero que estén súper bien, yo soy, vamos con Bemo, energía al 100, vámonos Gente y miren lo que dice aquí, miren esta belleza, Don Matías, sí señores Don Matías, Don Matías, Don Matías Muy feliz de traer para todos ustedes una nueva aventura, de estar aquí en este bello municipio que se llama Don Matías Pero antes de arrancar les quiero pedir muy amablemente que se suscriban al canal Aquí está el botoncito rojo que dice suscribirse, también que me regalen un buen like Por eso no cobran, es totalmente gratis, ahí está, ustedes lo que están haciendo es apoyar a Vamos con Bemo A este canal que cada vez se posiciona como el mejor canal de viajeros de toda Colombia, para el mundo por supuesto Dicho esto, ahora sí, vámonos Tengo entendido que muchas personas que son de aquí, de Don Matías, viven en Estados Unidos, en otros países Así queridos amigos, que para todos ustedes en el país, sea cual sea que estés, que te encuentres en este momento Te envío un gran abrazo, un fuerte abrazo de oso, aquí estoy disfrutando de su hermosa tierra Disfrutando de Don Matías, wow, que genial Amigos, y este es el parque principal del municipio de Don Matías Miren que chévere, no es tan grande a comparación de otros municipios, de otros pueblos Pero que es bastante interesante, miren ¿Tampoco está pequeñito así que uno diga pequeñito? No, es bastante, bastante chévere Si ustedes miran, hay mucho en donde sentarse También está bastante adornado con maticas, arbolitos Está el kiosco también, el kiosco municipal del pueblo, que me parece chévere Porque uno puede entrar ahí a tomarse un tinto, un café, una aromática, un refresco, una buena charla, qué sé yo Está la iglesia aquí, hay muchas cosas en el parque Está la alcaldía Me parece bastante, bastante chévere el parque A pesar de que no es tan grande, se siente muy bien estar aquí Yo creo que refleja esa aura chévere, esa buena energía Le transmite a uno cosas buenas Pero este espaciecito aquí en particular me gusta mucho Porque miren, la gente puede venir a sentarse aquí alrededor de la fuente Me imagino que cuando esté funcionando o cuando la fuente la prenden o algo así Uff, espectacular O sea, también tiene tapabocas Simón Bolívar Como las esculturas de Santa Rosa de Osos Y este está pues un poquito más adornado Porque tiene una paloma encima, miren, este sombrerito Es como una forma bastante chévere del municipio Invitar a las personas locales y a los que vienen también de afuera Bueno, visiten el municipio, vengan, pero cuídense, protéjanse Miren esta belleza que está detrás de mí Es la parroquia principal del municipio de Don Matías Se llama Nuestra Señora del Rosario Y para mí es hermosísima, tanto por fuera como por dentro Miren el nivel de detalle de la iglesia Wow, es que es genial, o sea, es muy bonita Y estoy totalmente seguro que es una de las edificaciones que más resalta aquí en el municipio de Don Matías Amigos, ¿ustedes sabían que este municipio antes de llamarse Don Matías tuvo dos nombres más? Pues sí, uno fue Autero Sí le habían colocado a Don Matías, Autero Tiempos después le colocaron San Antonio del Infante Ah, qué chévere, ¿no? Pero a eso de 1787 lo colocaron Don Matías Sí, señores, en homenaje o en honor al señor Matías Jaramillo Que era propietario, dueño de este lugar, de todo este terreno donde ahora se encuentra el pueblo de Don Matías Interesante, ¿no? Este es un municipio también bastante frío De una vez les cuento, para los que aún no conocen Don Matías Está súper cerca de Santa Rosa de Osos Yo creo que se dan ahí el codito Para esas personas que vienen de un día para otro Que vienen de un fin de semana a pasarla chévere, a pasarla cool A disfrutar de este bello municipio Hay varios hoteles aquí muy buenos y sobre todo muy económicos Lo que quiere decir que aquí no se van a varar Por ejemplo, está este Y es uno de los recomendados aquí en el municipio Y esta calle, esa que atraviesa, que es como un pasaje Miren, no sé si ven acá, que llega al parque Es bien bonita esa calle Miren este puentecito tan bacano Se llama así Puente de Santander Julio de 1924 Qué bonito Este lugar que les voy a mostrar, queridos amigos Es uno de los lugares más emblemáticos de aquí de Don Matías Y es el Puente de los Leones Ahí vemos por qué se llama así Puente de los Leones Pegaditos el uno al otro Puente de los Leones y el Puente Santander Bien bonitos Estoy en Cristo Miren qué belleza Es muy cerca Realmente es muy cerca Sino que me cansé mucho porque subí bastante rápido Le metí mucha energía al cerro Pero aquí estoy Y es súper cerquita Ustedes suben aquí Este cerrito Son por ahí 200, 250 escalones más o menos Es súper breve Y están aquí Un lugar bastante recomendado también Para que vengan Lo conozcan Es el Cerro de Cristo Rey Miren, miren esta parte de aquí cómo se ve Genial, ¿no? Aparte que ustedes pueden venir Hacer ejercicio Disfrutar de la vista espectacular De Don Matías Del pueblo como tal Respirar aire puro También le pueden rezar a Cristo Rey Miren qué genial Y bueno, miren esas montañas Cómo se ven De bonitas No, es un municipio Que tiene unos paisajes Muy chéveres también Una labor que me parece bastante chévere Y es así para resaltar Pero así con toda la energía Con toda la actitud Y las ganas Son estas empresas de confesiones Que hay aquí en Don Matías Yo creo que es lo que más mueve al municipio Y son empresas La mayoría por personas Madres, cabezas de hogar Y hoy voy a tener la oportunidad De entrar a conocer Una de estas empresas Por dentro Cómo trabaja Cómo funciona Cómo se mueve Cómo la gente volea máquina Así que vamos para dentro Y así queridos amigos Funciona una empresa de confesiones De aquí del municipio de Don Matías Por dentro Miren qué grande A ver Nosotros somos un pueblo Cerco a Medellín Somos maquiladores Nos traen acá el corte Y nosotros acá Lo único que tenemos que hacer Es entregar las prendas armadas Para distribuir ya los almacenes En Medellín Y las demás ciudades de Colombia O sea El proceso es muy simple Simplemente nos llegan Todos los lotes Como están allá en esa parte En pedacitos O en piezas cortadas Y lo único que nosotros Tenemos que hacer Es armarlo en las máquinas Para entregar un producto Terminado ya como tenemos acá O como lo encontramos Al final del proceso Que es ya la terminación De las prendas confeccionadas Listo Ya acá el proceso final Nosotros lo único que hacemos Es despachar a las diferentes marcas Que nosotros le maquilamos Esa es la terminación Del producto Que nosotros confeccionamos O maquilamos acá en Dos Matías Este producto es 100% nacional Distribuido para Ecuador Venezuela Bolivia Y algunos países de Europa Dos Matías Es conocida a nivel nacional Como la fábrica más grande De Colombia Somos casi 150 Empresas maquiladoras Que producen La mayoría de la producción nacional De jeans Que se exportan acá A nivel internacional Listo Muchas gracias a todos Los que están viendo Este canal de YouTube Y los esperamos acá en Dos Matías Para que conozcan Lo que hacen Estas madres Cabeza de familia Acá no haber podido entrar A haber conocido Una partecita De lo que mueve El municipio De lo que mueve Antioquia Y de lo que mueve El país Y a otros países Porque como ustedes bien escucharon No solamente Hacen prendas Para Medellín Para Antioquia Para Colombia Sino para otros países Ah Que genial Eso vale Un Super 10 Mi nombre es Luis Fernando Muñoz Actualmente soy El presidente Del centro de la cultura Del municipio Don Matías Y le damos Una calurosa bienvenida A este nuestro pueblo Don Matías Vamos con BEMON Muchas gracias Y muy honrado De tenerlos aquí Hombre Don Matías Es un municipio De cerca de 23 mil habitantes Es un municipio Que su economía La basa En tres renglones Importantes Como es Y reconocidos A nivel casi que Nacional Y en algunas partes Internacional Como es el tema De la confección El tema de la ganadería De la porcicultura Y también El tema Del comercio Que es el que Se sustenta Estos tres renglones Importantes Hay un renglón Muy importante Que se va desarrollando Como es el tema Del turismo Dado de que estamos Muy cerca A la ciudad capital Medellín Y que tenemos El anillo norte Es decir Medellín Don Matías Entre Ríos San Pedro Medellín O si se quiere Medellín Santa Rosa Entre Ríos San Pedro Medellín Esto en cuanto Todo lo que tiene Tiene que ver Con la parte económica Del municipio De la economía Del municipio Pero también Hay una parte Muy importante Y es el tema De las instituciones En Don Matías Las ONGs Del municipio Que han jugado Un papel Muy supremamente Importante En el desarrollo Del mismo Tal es el caso De la parte Del cooperativismo Asimismo De la iglesia Hemos sido Reconocidos Como municipio Levítico Asimismo Aquí Tuvo una fuerza Muy grande El Club de Leones Coprolín Corporación Prolimitada De Don Matías El centro De bienestar Del anciano Que es una institución Que llevamos En el corazón Todos los donmatideños Asimismo El centro De la cultura Y aquí también Se han hecho Algunas actividades Precisamente Para fortalecer Esa unión Entre instituciones La parte privada Y la parte oficial Y es así Que se han hecho Cabalgatas Paseos en caballo Don Matías En estos momentos Es reconocido En el mundo del caballo En el mundo equino Como uno de los municipios Más caballistas De Antioquia Los invitamos Para que vengan A Don Matías Y pasen Días agradables En compañía De sus amigos De sus familias Y que disfruten De este bello municipio De gente buena Gente pujante Gente trabajadora Municipio Lleno de unas características Muy propias Para disfrutar En familia Y en amistad Muchas gracias Por venir aquí A Don Matías Y esperamos Verlos pronto Aquí estoy Queridos amigos En Los Comerciales Un super estadero Que me gusta mucho Para venir A comer chorizos A veces A uno no le apetece Nada de lo que hay En el pueblo Se llama Los Comerciales Está aquí saliendo Nomás De Don Matías En la ruta Que conduce A Medellín Uno entra Pide un buen chorizo Porque si Que son Deliciosos Gente miren Estos son Super grandes Estos chorizos Miren Siempre que paso Por acá Por esta vía No puedo dejar De comerme Un chorizo De estos Miren Que bonito Y super grande Con arepita Y limón Entra en una belleza Miren esto Amigos Lo que me llegó Vean No se sabe Quien está mejor Si el chorizo O la que me lo trago Mira Porque le dio pena Mi amor Que super Miren Gracias mi amor Que buena onda Usted sabe Que es de buena energía O yo Miren Mis amigos Vean Lo que yo digo Muy gourmet No tiene casi grasa A un maíz Con leña Es muy bueno Para que vengan Y los coman Primero hay que echarle El limón Miren Se ven Super Super Ricos Carnita Pulpa A su salud Queridos amigos Comelones De chorizo Mi nombre es Iván de Jesús Lopera Don Matías Es un centro Turístico Al norte De Antioquia A 50 minutos De la capital Podemos encontrar Un parque maravilloso Gente amable Tenemos Río Grande 1 Río Grande 2 Que puede ir usted A pie Puede ir en bicicleta Esa gente Que llega al corazón Esa gente Que sabe atender Al turista Al que viene Le da la mano Y nos lleva Donde quiere Es decir Nos los orientamos Y compartimos Y compartimos con ellos Les digo a ustedes Muchas gracias Por estar en este pueblo Muchas gracias Por venir Y llevar Lo que es Este pueblo lindo Y mi nombre Por las calles De mi pueblo Como decían De Jesús Llevo la parte Cultural Desde los ancestros Hasta el día de hoy Y por las calles De mi pueblo Amigos Y les cuento Que está Que se larga Tremendo aguacero Ya se avecina Esa super nube Oscura Bueno Recordemos Que estamos En tierra fría ¿No? Pero bueno amigos Espero que ustedes Hayan disfrutado Se hayan gozado Esta aventura Maravillosa Conmigo en Don Matías Dentro de 8 días Nos vemos Si Dios quiere Desde Belmira Belmira Antioquia Ay, ay, ay Por allá estaré Un municipio recargado También de mi buena energía También con mucho positivismo La gente me ha estado Invitando por ahí Y por allá estaré Y bueno Ustedes no olviden Suscribirse Por supuesto Al mejor canal De viajeros De todo Colombia Regalarme un buen like Y un comentario Déjenme por ahí A ver A dónde quiere Que Vemo vaya Qué aventura Y buena por ahí Para Vemo Ah, yo veré Nos vemos Con Vemo Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, bah, clap Pa Chao La otra Maaya Un esempio Un bes pequeño Bajarme un bupio Un episodio Un episodio Gracias por ver el video.